Urbania. Parece una ciudad inventada de un cuento de hadas, pero no lo es. Es real y está situada en el centro de Italia. Su nombre no es lo único extraño. Todos los años, el periódico y la televisión locales publican un extraño pronóstico del tiempo. Se basa en trozos de cebolla. Sí, oíste bien. Los italianos de esta región esperan con impaciencia una predicción basada en una hortaliza. La tradición se remonta a la Edad Media y es mantenida viva por una maestra de escuela local, Emanuela Forlini. Cada 24 de enero corta una cebolla amarilla en cuartos. Después los divide en gajos, 12 por cada mes del año. Los coloca ordenadamente sobre una tabla de cortar orientados hacia el este. A la mañana siguiente, el 25 de enero la cebolla está lista para ser interpretada. Al haberla salpicado con sal, las rodajas cambian de textura. La mujer utiliza estas pistas para predecir el tiempo de ese año. Lleva tres décadas haciéndolo. Antes que ella, lo hizo su padre. Antes que él, su abuelo. Y así. Ya se entiende, ¿verdad? La lectura de la cebolla se ha convertido en una tradición familiar. Los registros históricos demuestran que esta práctica se ha estado realizando en urbania desde hace siglos. Antiguamente los agricultores usaban este método de previsión del tiempo para ayudar a la agricultura. Era importante saber exactamente cuándo plantar las semillas y cuándo cosechar los cultivos. El método debía ser preciso porque hasta principios del siglo XX los lugareños aún confiaban más en las cebollas que en las previsiones oficiales. Y no es de extrañar. La primera previsión meteorológica basada en datos científicos se publicó en el periódico británico The Times en 1861. Antes de esa fecha la gente hacía todo tipo de cosas para predecir el tiempo. Los métodos que utilizaban pueden parecernos graciosos hoy en día. Toma la oruga oso lanudo como ejemplo. Esta especie vive en Estados Unidos y el sur de Canadá. Cuenta la leyenda que se puede determinar lo duro que será el próximo invierno con solo mirar el patrón de color del animal. Si predomina el tono marrón, el invierno será suave. Es una forma extraña de predecir el tiempo. Pero lo creas o no, tiene cierta base científica. ¿Sabes quiénes son los entomólogos? Sí, los científicos que estudian los insectos. Sus investigaciones han mostrado que el color de la oruga está conectado con la cantidad de comida que ha consumido. Pero hay un giro en el asunto. El tono revela la dureza del invierno del año anterior, no del próximo. Por lo tanto, predecir el futuro no es el fuerte de esta oruga. La gente cree que las mariquitas o catarinas traen suerte. Pero son más que simples amuletos. ¿Has oído alguna vez el dicho cuando las mariquitas pululan espera un día cálido? Pues es cierto. Cuando hace calor, estos adorables insectos abandonan su escondite. Sin embargo, cuando la temperatura desciende antes de un chaparrón, vuelan en busca de cobijo. Las ranas también pueden predecir la lluvia. Justo antes de la primera gota, estos anfibios croan más fuerte. En realidad lo hacen porque están a punto de aparearse. Las ranas ponen huevos en masa de agua dulce. Si va a llover, subirá el nivel del agua en los estanques. Esto aumenta las posibilidades del animal de encontrar pareja para producir renacuajos. ¿Alguna vez tus padres te dijeron que te mantuvieras alejado de los avisperos? Pues tenían razón. Pero los nidos de abejas, avispas y avispones constituyen excelentes estaciones meteorológicas. Si empiezan a construir nidos más altos de lo habitual, espera un invierno más frío y con mucho espectáculo. Verás, los avispones no pueden sobrevivir a temperaturas inferiores a 10 grados Celsius. Por eso quieren mantenerse alejados del frío tanto como sea posible. Otro animal que se abulta para el invierno es la ardilla. Fíjate en estos simpáticos roedores la próxima vez que salgas de excursión a finales de otoño. Si parecen más gorditas de lo habitual, es que el invierno va a ser frío. ¿Y recuerdas Scrat de la era del hielo? La ardilla hiperactiva que perseguía constantemente una bellota. Cuando veas una ardilla comportarse como este personaje, es señal inequívoca de que se acerca un largo invierno. Los roedores quieren abastecerse antes de que la madre naturaleza cierre la tienda. ¿Has notado más telarañas en tu casa últimamente? Esos son arañas que presienten que se acerca el mal tiempo. Además, si las telarañas son más grandes de lo habitual, es que están intentando cazar más presas. Es su forma de prepararse para un largo invierno. El ganado se prepara para este periodo, haciendo que les crezca un pelaje más grueso. Si vives en el campo y observas que las ovejas están más lanudas de lo habitual, es hora de que inviertas en una cálida chaqueta de invierno. ¿Hay montículos de topos en tu jardín? Además de tropezar con ellos, puedes utilizarlos como pequeñas estaciones meteorológicas. Cuanto más profundos sean, más crudo será el invierno. Pero ahora dejemos descansar un poco a todos estos animales. Mirar el cielo también indica el tiempo que va a ser. Existe una teoría popular de que cada día de niebla en agosto equivale a un día de nevada en invierno. Un cálculo bastante exacto para algo que no es más que una creencia. Y luego está la luna. La ciencia ya sabe que tiene poder sobre las mareas oceánicas. Después de todo, el dicho luna clara heladas pronto, existe desde hace tiempo. Cuando la luna brilla en el cielo despejado, a la mañana siguiente hará frío. Mirar las nubes también da pistas sobre el tiempo. Las nubes blancas en lo alto del cielo indican un día claro y soleado. Cuando su color cambia a negro y se sitúan más abajo, espera lluvia. Su forma también es reveladora. Si son irregulares cuando las miras desde abajo, abre tu paraguas. Va a llover pronto. ¿Recuerdas las cebollas del principio? No son las únicas plantas que pueden predecir el tiempo. En las montañas Ozark, Estados Unidos, hay una creencia folclórica que tiene que ver con los caquis. Cuando cortes por la mitad la semilla de esta fruta, fíjate en la forma que tiene dentro. Si se parece a una cuchara, espera nieve en invierno. Pero si ves un tenedor, entonces la estación fría será suave. Si por otro lado tiene forma de cuchillo, el tiempo será ventoso y gélido. Esta extraña predicción basada en los cubiertos tiene cierta lógica. Los caquis americanos maduran en septiembre y octubre. Por eso no debería sorprendernos que la gente utilice esta fruta para informarse sobre el invierno que se avecina. Estados Unidos es el segundo mayor productor de manzanas a nivel mundial. Eso facilita la comprobación de otra teoría. Si los manzanos producen más fruta de lo habitual, el próximo invierno será duro. Hay dos explicaciones por la que esto podría ser cierto. La primera es que los manzanos producen más alimento para los animales. La segunda es que quieren maximizar el número de semillas, por si las plantas no superan la ola de frío. Los nogales utilizan esta técnica similar. La gente se dio cuenta de que las nueces tienen una cáscara exterior más gruesa para prepararse para un invierno más frío de lo habitual. Lo mismo ocurre con los nogales y robles. Las piñas son más un adorno de mesa. La frase pino abierto hará buen tiempo lo dice todo. Las piñas abren sus escamas cuando el tiempo es cálido y seco. Quieren esparcir sus semillas lo más lejos posible. Pero cuando el tiempo empeora, las cierran. El aire frío o húmedo no dispersará las semillas de las piñas demasiado. Hoy en día nadie se adentra en el bosque para ver lo gordas que están las ardillas. Tampoco sacan una regla para medir las piñas. Toda la información sobre el tiempo que necesitamos está dentro de nuestros smartphones y en internet. En los 1950, los ordenadores se hicieron cargo de la predicción meteorológica y lo han estado haciendo desde entonces. Pero las predicciones meteorológicas inexactas siguen surgiendo. Las de largo plazo son especialmente difíciles de calcular. Esto se debe a que hay muchos factores en juego. El viento, la humedad, la temperatura, la presión atmosférica y las nubes son solo la punta del iceberg meteorológico. Aunque solo sea una tradición, la lectura de una cebolla italiana podría no ser tan ridícula después de todo. Al menos la buena señora utiliza las cebollas para hacer sopa después de que todo está dicho y hecho.